Buenos días chicas, hoy es 6 de diciembre, son las... vuelve a estar abierta, pero ya sabéis que voy a odiarla, o sea, me da igual y son las 10 y media, ya hemos desayunado y la verdad es que no tenemos plan para hoy, así que no sé qué vamos a hacer en principio vamos a recoger un poco la casa, ya sabéis, temor de ropa, hacer la cama, y en fin, todas esas cosas y por supuesto yo me tengo que poner a editar, así que nada, ya os iremos contando durante el día cuáles son los planes de hoy aunque preveo que nos vamos a quedar en casita, así que nada, hoy es fiesta porque hoy es el día de la constitución, creo que sí y... y nada, pues eso, hace frío y yo esta noche he escuchado truenos, pero no parece que haya llovido, así que no sé bueno chicas, pues al final hoy sí que tenemos plan, y es que nos vamos un ratito a disfrutar del sol a la playa con los perrunis a ver qué tal se portan, porque la última vez que lo llevamos a la playa eran muy pequeños y Tirion se hartó de arena y luego fue un desastre así que espero que ahora ya un poco más de mayor no sea tan malo y se lo pasen bien y también disfruten del sol, que a ellos les gusta muchísimo siempre nos piden que le abramos en la terraza de arriba, porque ahí siempre da un rayito de sol y se ponen los dos acurrucaditos a tomar el suelo y cuando entran para adentro están súper calentitos como yo le digo a Tirion, está crocante así que nada, nos vamos a la playa y le he dicho a Paco, digo, para haberlo sabido, nos comprábamos unos bocadillones ahí de tortilla como... ¡guau! pero hoy como estará todo cerrado, no creo que haya esa oportunidad así que comeremos en casa pues ya estamos en la playa están muy contentos los niños la verdad es que hace un día buenísimo el sol apetece un montón ¿me sueltas al rome? no tire ahora ahora, si quiere ya sabe mira, 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 que loco ¡hola! a ver qué tal, cómo se lo pasa ¡curre, corre, corre! ¡hola! ¡ay, qué guay! ven, vamos a ver la... el agua mira, romeo ¡ay, ahí hay agua, ¿no, hijo? hay un montón de gente pescando incluso gente ahí con las... con las bicis ¡uh! se está hoy súper bien, ¿verdad? Fema Cantero genial genial hace un día no hace ni chico de viento sí suerte se ha suchado con la ola escucha tirión 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 a ti ¡a ver la cara! ¡ay! que se ha llenado de arena ¡uy! pero bueno, esa tonturilla que se ha llenado de arena que se ha llenado de arena ¡ay! ¡uy! remedio ya está a tope ya está a tope el gordo la croqueta peluda mira, te está haciendo un huequito para que te sientas ahí mira, mira con cara llena de tierra ¿a ver esa cara llena de tierra? ¡ay, madre mía! ¡ay, madre mía! bueno, chicas pues ha sido un poco corto porque Romeo se ahoga mucho se vuelve súper loco cuando lo hemos soltado se ha vuelto súper loco y... y ha estado corriendo han venido perros él ha estado corriendo como si fuera un galgo y claro, pues él se ahoga mucho porque tiene su tráquea corta de... o sea, son perros así y se ahoga mucho entonces ya estaba así como muy agobiado y estaba haciendo boquetes en la tierra para refrescarse la pancita y eso y ya tenía toda la cara llena de... de arena y todo y ya me ha dado cosa a verlo tan agobiado así que no... nos vamos para casa ya damos un baño reconfortante y así ya esta tarde bueno chicas pues desde que hemos llegado a casa ha sido todo muy intenso porque tenemos que bañar a los perritos punto número uno y mirad se han quedado ahí como dioses mirad 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 mis niños el romero se ha quedado muy espujoso el chile muy suavito y entonces ya aprovechando que tenemos el cuarto de baño patas arriba con los pelitos de perritos y demás he aprovechado para pelar a FM Candero vale y ya que estábamos todos allí llenos de pelitos de perritos de FM Candero pues nos hemos duchado así que ha sido todo muy intenso a ver ese corte que le ha hecho un bichito que tal que tal hay que se vea que se vea bien un poquito bueno yo creo que a lo mejor hay que perfeccionar un poco pero ha quedado bien se ha quedado muy bien se ha quedado muy pro si y bueno pues estamos haciendo espaguetones que es lo que FM Candero había dicho y bueno las medidas de FM Candero uno para ti otra para mi y otra para la olla pero yo tengo mucha hambre voy a hacer un poquito más no un puñadito yo tengo hambrecito también tú tienes hambrecito sí porque no hemos comido a media mañana nada 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 yo desayunar y fuera desayunar a la noche y desde la noche no hemos comido nada que va a las 10 y media ya habíamos estado hemos desayunado chaval así que nada vamos a ver ah FM Candero va a hacer espaguetones a la carbonetti que pose de cocinero experto me encanta lo de experto me encanta lo de experto tienes que ir ya practicando que el 24 somos anfitrion y tenemos que hacer entre los dos la cena eso sí que va a ser eso sí que va a ser experto porque la primera vez que vamos a ser anfitriones bueno ya hemos ido alguna vez porque tus padres ya han venido y ya los he invitado a comer sí 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 no me he ido la última vez fue un gran éxito de bichito sí verdad hicimos hasta el pan casero y todo hasta el pan casero cuando yo le dije a mi madre que bueno está el cordero digo es que está macerado desde anoche esto es ahí comprado no 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 y tenemos que ir a Ikea para mirar los adornos de la mesa de ese día también fue el cantero sí 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 tenemos que ir a Ikea y la vajilla que la vamos a comprar nueva también vamos a comprar una vajilla porque no tenemos la vajilla que tenemos de una vez que metiste dinero en el banco y te regalaron esa no 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 fue una promoción que vino con el periódico que eran los platos de Picasso de Mino pues ahí están los chicos y no se rompen y le encanta coleccionar todo lo que sale en el periódico y nos juntamos con una y no se rompen indestructibles queridos amigos de la cocina y las artes culinarias he hecho espagueti para dos como podéis comprobar ahí por la UOC y huelen a espaguetis a la carbonara de verdad o sea hay tirioncillo con bichito esperando su plato y Romeo toma Romeo tu plato un platito de espagueti para ti si le dejáramos que feliz sería bueno chicas ya hemos comido y yo estaba viendo la tele pero FM Cantero se ha quedado dormido con los perrillos y yo no tenía sueño así que para no perdernos la serie la he cortado y me he subido para arriba para ver si se había subido el vídeo y eso y quería hacer algunas fotos y demás así que hoy creo que nos quedamos en casa y haciendo cositas aquí en el estudio que también me apetece y sobre todo tengo que organizar mi tocador que tengo todo el maquillaje revuelto ya no sé qué cosas tengo que no que he usado que no en fin así que voy a poner también un poquito de orden con eso y luego os enseño el resultado porque ahora mismo hasta me da vergüenza enseñaros cómo tengo el tocador de mal chicas la foto que estoy haciendo ahora es de una paletita que me compré la última vez que estuve en primer que es de iluminadores es esta la gold rush son 6 euritos a mí me parece un poquillo cara pero es que la verdad cuando la abrí y vi estos tonos que la verdad son bastante grandecitos mirad y metí el dedo en esta de aquí dije esto de iluminador no esto de sombra dorada potente porque mirad sombra dorada potente para para estas navidades lupeta vale y diréis Nuria tú no tienes sombra verdad hija tus sombras doradas no tienes pues seguro que tengo pero es que no se lo vi y me apetecía comprarme algo así nuevo así que nada y estos son los swatches mirad esperad voy a ponerlo para que yo vea lo que estáis viendo ahí mirad que bonitos la verdad es que están súper pigmentados y ¿veis? y la verdad es que no he notado así como purpurina excesiva es más bien no sé tiene como efecto como agua como agua así dorada no sé me ha molado un montón ¿qué os parece? bueno chicas pues he estado casi toda la tarde bueno casi toda la tarde no toda la tarde arriba en el estudio haciendo fotos y me he quedado congelada así que me he bajado un poquito abajo creo que voy a merendar unos cerealitos con un poquito de leche y mientras voy a leer un poquito este libro que he empezado el prólogo y un par de páginas y la verdad es que ya me ha enganchado así que nada voy a seguir leyéndolo un poquito ya os hablé de él es My Fullness mi cuaderno de meditación y estoy yo así como muy zen últimamente con el yoga y demás y la verdad es que me está gustando mucho aprender muchas cositas así de relajación respiración meditación la verdad es que me mola un montón y voy a poner la candelita que hace mucho frío bueno chicas pues que al final mi endocrino me va a regalar mucho ¿sabéis? y con razón muchísimo y con razón pero luego pero es que me han entrado ganas de hacer mousse de chocolate ¿sabéis? y estamos en ello porque tenía todos los ingredientes y es que esto tiene su explicación ¿veréis? yo quería una una polita de chocolatito así chiquitilla y no ni gale no un momento un momento corrección he dicho cariño ¿qué debe que vaya ahora mismo a poner una polita en el chocolate? no tú no tienes ganas digo no no a mí no me importa yo voy a poner una polita en el chocolate ahora mismo hay varias pastelerías más o menos cerca de casa no 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 falta no sé que no sé cuánto y ahora está haciendo bichito mousse de chocolate porque claro esa carencia la tengo esa carencia no platine ella todo puede pasar como cuando hizo rocoleche con stevia que no le gustó y yo me coma seis cuencos a mí tampoco me importa pero bueno mira pero eso eso tiene pecado pero por su parte porque hice dije voy a hacer arroz con leche y en vez de echar el azúcar le echo el stevia y seguro que es más saludable y eso salió malo no lo siguiente muy malo muy malo yo lo iba a tirar pero dijo él no no que eso sea buenísimo que eso sea buenísimo se comió los seis cuencos señora seis cuencos de arroz con leche y el stevia malísimo coincidió que ella se fue a ronda y digo ya está ya tengo el postre solucionado todos los días así que bueno bechito cuéntanos la receta pues nada muy fácil mira además unos ingredientes que tenemos por casa porque necesitamos yemas de huevo las claras también las vamos a utilizar una tableta de chocolate de esta de repostería 100 gramos de de nada un pellizquito de sal y 50 gramos de azúcar y la cola captura y y ahora refe me candela a ver si me puedo friar de él y le hace captura a la receta para aquellas chicas ah y esto tiene otra explicación estamos estamos esto como lo hace tú esto si se ve no esto se lo enfoca está enfocado pero que se vean los ingredientes marido perdón perdón ahí ahí vale eso y ya ya para en el cacho muy bien bueno pues esto tiene otra explicación que si es que al final yo no quería yo no quería pero esto hay que probarlo antes de hacérselo a los invitados de nochebuena ah claro porque tú imagínate que ahora le hacemos un jugo de chocolate y está malísimo y me como otros siete y me como yo los siete cuesco quedamos mal no eso no puede ser o sea yo en verdad tampoco tengo tantas ganas no me vayáis a creer no me vayáis a creer pero te digo una cosa y esto se lo digo de tú a tú así si me estuviera viendo mi endocrino que la dieta que la dieta si quieres se la puedo mandar por contrareembolso a su casa este mes de diciembre hombre no va a estar la mesa llena de cosas y yo ahí mirando los langostinos desde lejos no 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 bueno aquí están las fieras ladrando y a ver qué pasa bueno chicas pues que ya he hecho la muso os la voy a enseñar porque es una maravilla cómo ha salido mirad qué pinta súper cremosa y le he metido un poco el dedito y lo he probado y está buenísima pero tiene que estar como unas tres horas en el frío así que si no es hoy pues ya la comeremos mañana pero tengo que deciros que sale muy buena y bueno para cenar he hecho hoy una ensaladita pequeña con zanahorias ¿veis ahí? unos brotes tiernos aceitunitas y atún eso es lo que vamos a cenar bueno no sé si es F.M. Cantero que es al final o no y nada vamos a seguir viendo la serie Dar que nos está gustando un montón al principio estábamos ahí como dudando pero ya nos está molando ¿verdad? sí 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 tiene un toque ahí Stranger Things en ese punto se parece demasiado porque han buscado esa estética ochentera pero no te deja indiferente o sea te engancha al final te engancha bueno al final todavía no hemos llevado al final pero que cuando ves un par de capítulos te engancha es verdad que al principio además es alemana o algo así ¿verdad? o rusa tiene ese aire no rusa me parece a mí que es como noruega o algo así porque tiene el toque este de la trilogía Millenium de los hombres que no lo van a las mujeres ay sí un poco ese toque así o sea pueblo pequeño mucho frío todo el mundo va vestido prácticamente igual con los anorazgos hombre y se nota que las caras son son nórdicas son nórdicos un poco así y tal y entonces a mí es como que me cuesta engancharme pero porque no me cuesta como reconocer las caras de quién es este quién es este y quién es el otro pero cuando ya le vas cogiendo el punto está molongui así que nada dark para que la busquéis no sé si sale en novedades o es nueva o algo así sí, es nueva en Netflix es nueva pues no sé está graciosa bueno, graciosa no porque no es de risa pero es de misterio está muy guay la recomendamos ¿verdad? verdad para verla en invierno está muy bien así que nada vamos a poner un poquito la mesa calentita que es que hace un pie dio las manos como polo así que vamos a sentarnos otro poquito hoy jaja desde la naturaleza somos esclavos de cierre en España Romeo Romy lleva toda la navidad viendo la tele ¿te gusta mucho el Netflix a ti hijo? pues digo el tío mira cómo está sentado ahí viendo la tele con mamá mejor ¿verdad cariño mío? claro que sí guapino claro que sí amor claro que sí ven que te tapa ¿te voy a tapar? buena noche hasta mañana bueno chicas pues nada que voy a cortar aquí el vlog de hoy creo que habrá salido un poco cortito pero bueno tampoco no va a ser todos los días hiper largo así que nada os mandamos un beso un beso gigantesco la familia with love y nada que os esperamos mañana con un poquito más y esperamos que un poquito mejor hasta mañana hasta mañana gracias